¿Cuál es el número de la claca? ¿Verdad? Pues eso le estoy poniendo, pero dice que está mal. License plate, pero es el mismo. 8 ¿Ve? Dice que está incorrecto. Ay no, voy a pasar allá. ¿Qué lo está haciendo allí? Espera, esperen, se va a llegar a la ciudad. No. ¿Verdad? ¿Qué es su zip code? ¿Verdad? $5.255.256. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!